Mañana voy a hacer una rica sartinha. Sartinha voy a hacer ya. Aquí está el ingrediente que va a llevar papita cuadrado picado, menodito, carne molida, cebolla, menodito, picado, cuadrado. Ahí está, ajecito, ajerojito. Va a llevar, y la tiene sin sabor, un poco, ¿no? Y va a llevar perigila hartito. De ahí va a llevar, ven el contimento, ¿no? Ajito, oregano, molidita voy a poner, ¿ya? Que está sazonando de pollito. Y va a llevar carne de pollo, pollo, pollo. Mira, aquí ya está cociendo, mira. Uh, mi pollito, la pichuca ya está cociendo. ¿Se ve? Se ve, ¿no ve? Pichuca 2, pichuca está cociendo. Y mañana quiero hacer una rica sartinha y quiero que salga bien chiquito, chiquito, chiquito. Voy a tostar la cebolla, ¿ya? Esto está cayendo. Harto, yo no estoy haciendo muy harto, ¿ya? Ya, 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 ya. Le meto la papita a la olla, porque este papita cuadradito son menodito picada, ¿ya? Un momento, un momento. La papita no tiene que ser muy cocida, ¿ya? Salsito al gustito a la papa. Listo, listo. Una papita no tiene que ser muy cocida, ¿ya? Le meto esto, salsito al gusto. Ahora va a llevar aquí. Salsito, ¿ya? Voy a poner. Voy a poner juguito de pollo. El pichuca está cocinando, ¿ya? Está cociendo. De eso voy a poner para que sea más dulce, ¿ya? Tantitos de pollo. Ajo. Ajo molido, mmm, sazonante de pollo. Eso es todo. Ahorita voy a picar mi pollo, ya está enfriando, ¿ya? Dos pichocas. Voy a poner gelatina sabrosa. Ese es para que congele ya, para meter a la masa. Voy a colocar el juguito. El jug, mira. El juguito, pichuca. Bueno, ahora le voy a meter la papita picada cuadradito menos. Ahora voy a mezclar todo. Oreganito voy a poner a moler. Voy a mezclar. Aquí le estoy vaciando para la salteñita, ¿no? El aguadito que he hecho cocer y voy a meter al reflet para que esté congelando. Para mañana. Mañana, la mañanita es lo que voy a estar haciendo. Lleva perigela altito, ¿ya? Perigela, ¿ya? Perigela, ¿ya? Perigelcito picadito y lleva altito. Para que meta saborcito. Ya. Eso tiene que congelar para mañana para meter a la masa. Ya. Eso es todo lo que he preparado ahorita. Es para mañana, no es para ahora, ¿ya? Para que congela, la voy a meter al refrigerador. No donde congela. Así que abajito no más. Abajo no más, ¿ya? Ahí está el aguadito que ya está hecho. Muy riquísimo, ¿ya? He puesto dos cucharas grandes de azúcar. Y no les he mostrado, ¿no? Y dos cucharas grandes de azúcar. ¿Ya? En el aguado. Póngase un cico, pues. Listo, listo. Mañana, mañana voy a hacer masa. No. Tiene que congelar. Ya. Ahora sí voy a continuar de hacer salteña. Porque este aguadito lo he preparado anoche para que congele, ¿no? Mira. Había congelado bien, bien, bien. Porque para salteña hay que congelarlo así, ¿no? Bueno, voy a hacer dos recitas, ¿ya? De esta taza. Tres, seis, voy a hacer. Nuevo. 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 La arena estoy poniendo de esta tazita. Dos. Voy a poner tres más. Dos recitas estoy haciendo, ¿ya? Hoy día vamos a compartir porque es feriado. Todos caen. Cinco. Y seis. Eso es, ¿ya? Va a llevar dos huevos. Va a llevar agua tibia, agua tibia, ¿ya? Ahora sí, con mano voy a chapear, con mano, con mano. La mantica carena estoy metiendo, ¿ya? De mitad, su cuarta nomás. Porque no estoy haciendo harto, ¿ya? Ya. Huevito. Dos huevos, dos huevos, lleva, ¿ya? Dos huevos. Ya. Ahora voy a mezclar. La tibia le voy a colocar. Salsito, 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 al gustito nomás, ¿no? Alto, ya. Metiendo azúcar. Y ahora, vale. Venga, ya. Venga, ya. Azúcar, dos cucharas. Voy a mezclar ahora sí. Saltinita, así estoy cerrando la masita, ¿ya? Para comer, nosotros estamos haciendo grandecitos, grandecitos, ¿no? Este no es para vender, ¿ya? Es para mí. Hoy es feriado. Vamos a compartir, ¿ya? Así estoy cerrando. hay que torcer la rocilla así estoy para comer de nosotros no es para vender bueno a la lata para el horno ya estoy torcelando la masa otro me estoy haciendo mis saltinas grandes ya no son chiquititos ya listo hay que fosear la masita no tan delgado ya mío algo gruesito tiene que ser para la salteña no tiene que ser muy delgadito ya se nos va a reventar esta mi salteña ya he acabado de hacer me estoy haciendo a mi manera y para nosotros para comer no es para vender ya miren chiquititos más me he jugado están mis nietas estoy llevando al horno abajo al horno ya estoy metiendo mira uno más ya listo ahí está me salteña ya ha salido mira caliente está pero bien caliente está ahorita voy a llevar arriba para comer bueno ahí está me salteña ha salido mira en esta forma rico y este para mí no es para nadie ni para vender ya yo me he hecho grandes chiquititos yo no me estelo ya voy a mirar ahorita uy caliente está caliente caliente está mira wow ay se salió mira 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 está rico 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 ahorita vamos a compartir bien eso y todo bueno chao 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 Utaid ba natin si Walito